Y Coldplay continúa aquí en la Argentina, lleva solamente dos shows y le quedan ocho más por delante. Tiene que completar los diez estadios monumentales, por eso esta noche y mañana completan los shows del mes de octubre y después pasamos a todo lo que sucede en el mes de noviembre. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Ese es Chris Martin que anduvo por las calles de Buenos Aires, entró a una disquería donde además claramente venden instrumentos musicales y ¿qué hizo? Se puso a tocar, chicos. Eugenio. ¡Es la disquería! ¿Podés creer? La gente que estaba allí atendiendo no lo podía creer y empezaron a grabarlo para poder subir a Chris Martin a las redes. ¿Sabés qué es lo más lindo de esto? Sí. Que por ahí te encuentras personas que son figuras públicas, son muy conocidas y que establecen una distancia muy grande y actúan raro. Y estos que están en el top... Maravilloso. Maravilloso. Van y interactúan con la gente y son uno más. Y me parece que así tiene que ser. Chicos, podemos contar buenas y malas. Tuvimos una muy mala experiencia hace poco con Robert De Niro en las calles de Buenos Aires. Sí, cuando le pidieron una foto. Una mujer le pidió una foto y él le dijo no, 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 no. Y hasta le dijo maleducada, ¿no? Por acercarse y pedirle una fotografía. O sea, digo, hay que ver el humor que tenía, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero claramente uno espera otra cosa de estas personas públicas. O después tenés un Chris Martin, por ejemplo, que anda por las calles porque anduvo por Palermo más temprano. El bajista hace unos días había estado en el Malva. Digo, están paseando y están conociendo la ciudad a la cual ya han venido, pero aprovechan a conocer más lugares y a pasear un poquitito por las calles de Buenos Aires. Es una ciudad que muchas veces le sucede a los extranjeros en general, que como creen que esto es Latinoamérica, llegan a Buenos Aires y se van a encontrar con un par de indios dando vueltas, ¿no? Alguna carretela por allí y se encuentran con ciudades extraordinarias, como lo es Buenos Aires, que es una ciudad maravillosa, y no lo pueden creer. Y comienzan a disfrutar de la ciudad, de la noche porteña, que es una noche muy intensa. Entonces la verdad que la terminan pasando muy, pero muy bien. Hace poco tuvimos a Dua Lipa, que también salió a pasear por La Boca y a sacarse fotos con la gente que se iba encontrando en la calle. Podés hasta no ser fan de Chris Martin, pero si te lo encontrás, claramente una foto te vas a sacar. Y lo más bonito es que le regaló entradas a la gente del negocio, ¿no? Hermoso. Solidario, rígido. Exactamente, exactamente. Para el mes de noviembre quedan más funciones, más conciertos. Estamos hablando del día 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Así que les espera una ardua tarea por delante. Y así y todo, se toman el tiempo para pasear un poco por la ciudad de Buenos Aires y disfrutar con la gente. Bueno, gracias, Rodi. De nada. Gracias, Rodi. Gracias, Rodi. Gracias, Rodi. Gracias, Rodi. Gracias, Rodi.